Por lo visto, nos estamos saliendo de abajo de la patana con el tema de las acusaciones de Estados Unidos. Dicen por ahí que las imágenes valen más que mil palabras y créanme que valen mucho más cuando no se sabe qué rayos hablaron dos personas. Yo había dicho de entrada que me parecía inteligente que el presidente no recibiera a Laura Jane Richards, que era o es la jefa del Comando Sur General de Cuatro Estrellas. Finalmente, él las recibió. Pero yo quiero que usted vaya tomando en cuenta cada detalle, porque cada uno de esos detalles evoca un elemento en el juego de poder. Finalmente, Luisa Binader la recibe en horas de la tarde, luego de que ella en la mañana se reúne con el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. Y ahí hay una lectura. En el hecho de que finalmente él la reciba o se reúna con ella, pero en horas de la tarde, ahí el mensaje simple que se está enviando es tú no eres mi primera preocupación del día. Algo simple, pero contundente, que funciona en lo cotidiano, en el nivel más básico como en el más excelso y supremo. Si yo te llamo a ti a las ocho de la mañana o a las nueve, es porque tú eres mi prioridad. Y si tú eres mi prioridad, indefectiblemente tú tienes poder sobre mí. Porque si yo te hago mi prioridad, es porque tú tienes algo que yo necesito. Y eso de inmediato transforma la relación de poder en favor de quien tiene ese algo que el otro necesita. Pero si yo te llamo o me junto contigo en horas de la tarde, te estoy dejando saber sutilmente que tú no eres mi preocupación. Tú no eres mi primera prioridad. Te estoy comunicando que yo tengo cosas más importantes que hacer que tú. Y eso te resta poder. Él se reunió, que inicialmente lo vi como un error. Dije que no, pero se reunió. Lo hizo bien. Si se hubiese reunido con ella en primeras horas de la mañana, en buen dominicano, como se dice por ahí, la maca. Se la come. El segundo detalle, que también entra en el rango de una imagen, vale más que mil palabras, es dónde la recibió. El lugar donde la recibió también le da una categoría al asunto. Si yo te recibo a ti con pompas y en el mejor lugar posible que yo tengo a mi disposición, yo te estoy importantizando. Quizás innecesariamente. Pero él la recibió en una academia. Se me escapa ahora el lugar preciso de la mente. Pero la recibió en una academia. No la recibió en el Palacio Nacional. Muy distinto a la última vez que un funcionario norteamericano vino a República Dominicana. Que ni siquiera fue un embajador. Fue un enviado de Mike Pompeo inmediatamente después de la fatídica llamada para los intereses de Danilo Medina en torno al tema de qué? De la reelección. Ese funcionario fue recibido en Palacio. ¿Por qué? Porque el mensaje que venía a traer ese funcionario era de suma importancia para Danilo Medina. La imagen aquella en la cual se ve a Roberto Rodríguez Marchena, al funcionario en cuestión y a Danilo Medina con la cara de perro más visible y palpable que usted le pueda ver, porque ese hombre le vino a traer malas noticias al hoy expresidente. Pero lo recibió en el Palacio porque era de suma importancia el mensaje. Con ella, con Laura James, el presidente, podía hacer lo mismo, recibirla en el Palacio. Pero no era prudente. No era conveniente en función del ritual del poder. Pero en esa misma línea la reciben la reciben en un lugar que, al menos psicológicamente, se espera que le produzca empatía a ella. La reciben en una academia militar. O sea, no te recibo en el Palacio, pero procuro recibirte en un lugar donde tú humanamente te sientas cómoda entre tus homólogos, entre tus pares, entre tus semejantes, en una academia militar. Eso también fue inteligente. Todos esos elementos que estoy describiendo hasta ahora nos llevan hacia concluir que, ya sea, no sé asesorado por quién, pero me ha sorprendido el manejo del ritual de poder del presidente Luis Abinader. No es que quiera yo dudar de su brillantez, de su inteligencia, pero en este proceder estoy viendo un asunto muy metódico, porque además hay un tercer aspecto, que es lo que queda hacia afuera. Y si hay alguien que sabe manejar eso, es precisamente Estados Unidos. Oh, mira, la recibió en la tarde. Oh, y la recibió en una academia, no en el Palacio. Esos son detalles que le hacen saber a Estados Unidos que no están tratando con locoviejos. Por eso es que en la relación de poder a nivel diplomático y geopolítica, los detalles cuentan. Oigan bien, los detalles cuentan, son vitales, son de suma importancia. Pero una vez dicho esto y recordándoles que la farmacia medical GBC tiene el descuento de sus medicamentos en diabetes e hipertensión a un 30 de descuento y abierta de lunes a domingo. Una vez recordado eso con los teléfonos en pantalla ahora mismo. Señores, tenemos que irnos ya al juego de poder en sí, porque a Estados Unidos este tema casi le sale el tiro por la culata. Sí, al imperio, algo que incluso República Dominicana no esperaba. Pero, oigan bien, pero que fruto de nuestra reacción enérgica se la puso momentáneamente incómoda a Estados Unidos. Porque esa postura, no crean ustedes que iba a encontrar de manera lineal en el seno de la sociedad norteamericana una respuesta positiva. Allá tenemos millones de dominicanos y esos millones de dominicanos votan. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo en el partido demócrata? Que tienen una sangría. Que tienen una estampida, señores, de dominicanos hacia el partido republicano que no están de acuerdo con esa postura y ese tipo de acusaciones hacia nosotros. Pero además, Adriano Espaillat, que es político dominico americano y que es senador por el partido demócrata, salió en el seno del partido a criticar esa postura. Oigan bien, y una congresista cubana cuyo nombre de momento se me escapa, lamentablemente porque me gustaría recordarlo debido al gesto mala mía. Esa señora y Adriano fueron críticos con su propio partido, el demócrata, el partido como tal. Y eso también causó ruido, causó fricción. Pero todo eso, señores, tuvo que ver o fue, digamos, en parte desatado por la postura enérgica del gobierno dominicano. Yo no estoy negando la dependencia que tenemos nosotros, Estados Unidos. De hecho, a mí esa dependencia no me causa problema, porque yo soy un amante de la cultura norteamericana. Yo soy, yo por ejemplo, admiro a Philip Ruff, el autor de The Plot Against America. Yo admiro a Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451. Yo admiro a Paul Auster, el autor de The City of Glass. Yo admiro a William Faulkner, el ruido de la furia. Y así sucesivamente otros elementos intelectualmente para mí, arquetípicos, en función de que siempre están en mi imaginario. Y ni qué decir del cine de esa cultura. Y ni qué decir del hoy ya muerto sueño americano, que lo mataron ellos mismos. Yo no tengo problemas con la cultura norteamericana, en lo absoluto. Ahora bien, yo puedo ser un lacayo, un lacayo del imperio. Pero en el momento que el imperio me está exigiendo a mí algo que atenta ontológicamente contra mi propia existencia, yo estoy obligado a rebelarme. Porque tú me estás pidiendo algo que si yo lo acepto, me aniquila. Y si tú me pides a mí que yo abra la frontera y deje que entre los bárbaros, ¿saben qué? Me ocurrirá lo mismo que al imperio romano. Lo único que aquí no aparecerá ningún Eduard Gibón que escriba auge y caída de República Dominicana. Parafraseando el clásico histórico, auge y caída del imperio romano de Eduard Gibón. No va a aparecer ese. Entonces, yo no sé si ellos captaron esa última parte. No lo sé. Ahora, lo que sí sé es que ese artículo que publicó el New York Times, ese artículo, señores, más la postura crítica de Adriano Espaillat y otros congresistas, y la estampida de dominicanos al partido republicano, se la pusieron difícil a Joe Biden. Fíjense cómo viene ella. Ella viene, pero se encuentra con esto en el camino. Y eso es lo importante. En el trayecto de esa general de cuatro estrellas, jefa del comando sur, desde donde salió a República Dominicana, fue que se dio todo lo que he planteado. Pero ya venía con otro mensaje. Lo que nosotros no sabíamos y vimos luego, fue el tratamiento que le dio el gobierno local a este tema. Fue un tratamiento acertado e hizo que el asunto se girara momentáneamente. Eso es algo que tenemos que tener claro. Tan claro como que Lotedón es la única lotería dominicana que te permite o te da la facilidad de con tan solo pegar cuatro números, sacarte 25 millones de pesos. Es la forma más fácil, jugando lotería, de hacerte millonario con el agarra cuatro de Lotedón. Lo que no vimos nosotros fue el tratamiento que le dio el gobierno. Y con ese tratamiento es que estamos haciendo esta lectura. Joe Biden momentáneamente está reculando y dando o echando hacia atrás en su narrativa. Eso es importante que se tenga claro. Tan claro como es importantísimo también tener, digamos, o sacar de nuestro imaginario histórico la idea, el mito del presidente entreguista de cara a los intereses fusionistas. Pero ese tema lo voy a explicar de manera, digamos, profusa en un capítulo que haremos este fin de semana. Por ahora, por ahora, podemos etiquetar o llamar este encuentro de Luisa Binader y esta señora, la general de cuatro estrellas, jefa del Comando Sur, como una galleta sin mano de este insignificante país del Caribe que a pesar de ser insignificante es la economía más brillante e importante de Centroamérica. O sea, esta galleta sin mano que le ha dado por ahora este paisito al imperio norteamericano. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.